Buenos días, buenos días Dora Carolina Lanza, buenos días Televidente Diable, como habla Televisión Digital en vivo y en directo aquí en este momento en la Confederación Nacional de Federación de Patronatos de Honduras, Conafer, en este momento vamos a conversar con Marco Antonio Baday en este momento aquí en esta manifestación de patronatos aquí en San Pedro Sula, lo vamos a escuchar en este momento. Están porque estamos realizando las cosas correctamente en beneficio de todos los pobladores. Antonio, ¿a qué se debe esta manifestación aquí de la Conafer? Bueno, esta gran cantidad de personas, ¿qué es lo que está pasando con los patronatos? Son pobladores que están afiliados a la Conafer y aquí están pronunciándose por una mala acción que han cometido los señores de un sector, actores que han perjudicado a los pobladores, al dirigente y a la organización de nuestra organización. Nosotros somos una organización que pelea por los intereses del pueblo, no perjudica a pobladores. ¿Qué se están sintiendo afectados ustedes? Bueno, hubo un grupo de personas que por la muerte de un individuo que pasó ahí en la colonia Jesús de Nazaret, están difamando, calumniando y acreditando esa muerte a nuestra organización. Y especialmente a su presidente Marco Antonio Badaí, cosa que es ridícula y nosotros a través de la parte legal que la tenemos aquí, estamos haciendo nuestra propia querella y que el Ministerio Público, la Fiscalía y la DPI procedan a investigar. ¿A quién están querellando, abogada? ¿Contra quién es la querella? La querella es presentada contra la señora Lidia Esperanza Hernández, que fue la persona que salió por los medios de comunicación el 6 de febrero, difamando, calumniando a la persona de don Marco Antonio Badaí y a la comitiva. Culpándolos directamente a ellos de lo sucedido con un poblador que fue asesinado dentro de la comunidad. ¿Usted como poderada legal de la CONAFER en cualquier momento cree que pueden actuar contra el señor Marco Antonio Badaí? La verdad es que ellos lo están acusando y utilizando pobres pobladores porque nosotros como organización estamos en la defensa de los pobladores. Lastimosamente ellos son personas que por los medios de comunicación, pues asumimos que por el momento sucedido por la muerte del poblador, ellos dijeron esa situación culpando tanto al Comité Ejecutivo como al presidente de la CONAFER. Evidentemente nuestras acciones legales, por eso ya son presentadas, fueron presentadas el día de ayer, la querella, para que la señora responda dentro de las autoridades competentes, que es el juzgado, lo manifestado por los medios de comunicación. En vista de que a raíz de que se fueron públicas por los medios de comunicación, puede generar odio, puede generar desprecio hacia el presidente, la comisión, el Comité Ejecutivo, la familia y todos los demás pobladores. Claro, porque verdaderamente difamaron, calumniaron y manifestaron mentiras, engaños, pero sé que atrás de esto hay actores intelectuales porque estamos llevando demandas millonarias en contra de un montón de estafadores. Y nosotros como organización ponemos claro, como presidente, que en esta forma, en este repudio están poniendo en riesgo a mi familia y a mi persona propia y a los miembros del Comité Ejecutivo. Muchas gracias Marco Antonio Baday, presidente de la CONAFER, esta manifestación que se da aquí, compañeros don Eduardo Maldonado, Pablo Gerardo Matamoros, presidente de todo el país, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana.